¡Gracias por ver el video! 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 Y Dios le dijo... Aquí estoy... Esta es la alianza que hago contigo Serás padre de una multitud de pueblos Ya no te llamarás Abraham Sino Abraham Porque te he constituido como padre de muchas naciones Te haré fecundo sobremanera De ti surgirán naciones y de ti nacerán reyes Contigo y con tus descendientes De generación en generación Establezco una alianza perpetua Para ser el Dios tuyo Y de tus descendientes A ti y a tus descendientes Les daré en posesión perpetua Toda la tierra de Canaán En la que ahora vives como extranjero Y yo seré el Dios de ustedes Después le dijo Dios a Abraham Cumple pues mi alianza Tú y tu posteridad De generación en generación Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor nunca olvidó Sus promesas Recurren al Señor y a su poder Búsquenlo sin descanso Recuerden los prodigios que lo he hecho Sus portentos y oráculos El Señor nunca olvidó Sus promesas Descendientes de Abraham Su servidor Estirve de Jacob Su predilecto Escuchen El Señor es nuestro Dios Y gobierna en la tierra Sus secretos El Señor nunca olvidó Sus promesas Y aunque transcurran mil generaciones Se olvidará el Señor de sus promesas De la alianza pactada con Abraham Del juramento a Isaac Que un día le hicieron El Señor nunca olvidó Sus promesas El Señor no olvidó El Señor no olvidó El Señor no olvidó Los esp santas El Señor no olvidó El Señor no olvidó variety El Señor son ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Yo les aseguro El que es fiel a mis palabras No morirá para siempre Los judíos le dijeron Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado Porque Abraham murió y los profetas también murieron Y tú dices El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham El cual murió? Los profetas también murieron ¿Quién pretende ser tú? Contestó Jesús Si yo me glorificara a mí mismo Mi gloria no valdría nada El que me glorifique es mi padre Aquel de quien ustedes dicen Es nuestro Dios Aunque no lo conocen Yo, en cambio, sí lo conozco Y si dijera que no lo conozco Sería tan mentiroso como ustedes Pero yo lo conozco Y soy fiel a su palabra Abraham, el padre de ustedes Se regocijaba con el pensamiento de verme Me vio y se alegró por ello Los judíos le replicaron No tienes ni cincuenta años ¿Ya has visto a Abraham? Le respondió Jesús Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham Yo soy Entonces recogieron piedras para arrojárselas Pero Jesús se ocultó y salió del templo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Palabra del Señor Hermanos, hermanas Si la liturgia de hoy Ha escogido el texto del libro del Génesis Como primera lectura Es porque también se habla De Abraham en el Evangelio Y no se trata de una relación artificial Abraham Sabemos que es el modelo del creyente Porque su fe Porque su fe está vivificada por la caridad Y por la humildad Basta recoger algunos momentos De la vida de este ilustre patriarca Cuando recibe a los misteriosos personajes Que era Dios mismo En el encinar de Mambré Su intercesión por las ciudades pecadores Al ponerse en segundo plano Cuando su sobrino Lodge Estaba por escoger las tierras Y dejando a la tierra Indudablemente que la caridad y la humildad Eran parte de su vida Y el fragmento de hoy Expresa de modo particular Su disposición interior Manifestada en el gesto De postrarse en adoración Para recibir la promesa La promesa de convertirse en bendición Para todos los pueblos de la humanidad Apoyándose humildemente En la palabra de Dios A pesar de que todo parecía imposible Abraham creyó Creyó que llegaría a ser fecundo Hermanos Por tanto Es un momento oportuno Casi al fin de la quinta semana De la cuaresma Reflexionar que la fe El gran don que Dios nos ha entregado A partir de nuestro bautismo Es una lucha Por la vida Que afronta la muerte De forma insidiosa Y cotidiana Lo que podríamos llamar La inutilidad De nuestra existencia El texto del Evangelio de hoy Unido a este texto Del Génesis Nos presenta a Jesús Como verdadero descendiente De Abraham Porque entre el combate De la vida Y de la muerte Su fe La fe Profunda Del Señor Jesús Abre a todos Una esperanza Inesperada En el muro De la angustia Que nos oprime Jesús abre Una brecha Para que pueda Irrumpir La vida Y Él Es La vida Por eso Declara Antes que naciese Abraham Yo soy Quien guarda Mis palabras Tiene vida El Evangelio de hoy Hermanos Que nos recuerda Las palabras De Jesús En verdad En verdad Os digo Que el que acepta Mi palabra No morirá nunca Es un pasaje Que nos abre Al gran amén Contemplado En el libro Del Apocalipsis Es En verdad En verdad Es una afirmación Profunda De vida Y que da Vida A quien lo recibe Y lo guarda Y que conforma Un contraste Dramático Con el versículo Final del Evangelio De hoy Y tomaron piedras Para arrojárselas Y así Queda claro El signo Inequívoco De la palabra De Dios Que es proclamada Recibida Y en algunos Es rechazada No es así Y ha sido El drama De toda la humanidad A lo largo De los siglos Y en diferentes Culturas Incluyendo La nuestra Vemos pues En este Texto Del Evangelio Como convergen En el mismo Horizontes Una especie De antítesis Es decir De lucha De fricción Entre la vida Y la muerte Entre el diálogo Y el desencuentro Ahí Jesús Deja muy claro De donde Ha recibido Su misión Se declara El hijo Único Del padre Verdadero Y busca Su gloria El padre Es el que le hace Hablar Y actuar Y por esa razón Sin blasfemar Sin mentir Él Afirma Antes que Abraham Naciera Yo soy Con esto Se afirma Que no hay vida En el hombre Sino en el Reconocimiento De este Dios Que se manifiesta En su hijo Unigénito Jesucristo Con este evangelio Hermanos Y al fin De esta semana Llamada Semana De pasión Semana Que centra La persona De Jesús Para nuestra Meditación Para nuestra Contemplación Adentrémonos Pues Precisamente En la identidad De Jesús Es El unigénito Y nos toca A nosotros Recibir Y creer En su palabra Y tener Vida eterna O rechazarla Darle la espalda Hoy más que nunca Surge Un texto Contenido En una de las cartas Apostólicas Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Y siempre Antes Que Abraham Después De Abraham Y siempre Jesucristo Es el único En quien podemos Anclar Con seguridad Nuestra vida Es el Quien nos ha Rescatado Y liberado Nos ha Justificado No por Nuestras Obras Sino por La fuerza De la fe Esa fe Ese don De gracia Que emana De la narración Que hemos Escuchado Del diálogo De Dios Con Abraham Ahora nos toca El querer Vivir con él Y en él Solo Para conocer A Dios Nuestro Padre Nos toca Ahora La decisión De vivir Crucificados Con su amor Con su amor Inconcebible Y de vivir Y morir En este amor Y de morir Para vivir Frases Que suenan Quizás Contrarias A toda Lógica Humana A nuestra Manera Ordinaria De pensar Y sin embargo Es a donde Nos aproximamos A la celebración Del misterio De la Pascua Si en la profundidad De nuestra existencia Empieza a existir Ese conflicto Vamos bien Ahí Es donde Ese diálogo Entre la carne La sangre Y el espíritu Sacude La profundidad De nuestro ser Para unirnos A la pasión Del Señor Son estos días En las cuales Descubrimos El amor Hasta el extremo Que llevó A Jesús A la cruz Y morir Por cada uno De nosotros Debemos Reconocer Que cada uno De nosotros No tuvimos La experiencia De los apóstoles Ni de estos judíos En torno a Cristo Que nos narra El Evangelio No tuvimos La dicha De escucharlo Vivamente Al verbo Hecho carne Pero al mismo Tiempo Es la fe Que nos abre Para saber Que Su encarnación La palabra Se ha hecho Carne En nosotros Para que Le escuchemos Y lo Contemplemos Y aquí Es donde Inicia La gran Dinámica De la fe Para acompañar A Cristo En la Pascua Convertir La palabra Que escucha Y dejarse Transfigurar Por la palabra Para convertirnos En compañeros De camino Sabemos Sabemos Que el Evangelio La Sagrada Escritura No nos cuenta Una historia De Jesús Es Jesús Mismo Que se hace Vivo En medio De nosotros Y es la fe Que nos Provee De un Criterio Supremo Para discernir Su presencia En medio De nosotros Ya desde el inicio De la cuaresma El Papa Francisco Insistía En acercarnos A la palabra Dejarnos Reinventar Por Dios Reconocer En la profundidad De nuestro ser La realidad De su presencia No quedarnos En fantasías Religiosas O en espiritualidades Más fundadas Sino creer Firmemente Que Él está En medio De nosotros Y esto hermanos Que lo conocemos A través De un Dios Que se ha revelado A un pueblo Israel Y del acontecimiento Que es Jesús Y que habita El viviente En plenitud De su divinidad En medio De nosotros Es lo que celebramos Y en este día Hermanos En especial El venerable Cabildo De Guadalupe Que se dispone A realizar Bajo el amparo De su eminencia El señor Cardenal Custodio De la yate Responsable De este santuario El cabildo De oficios Queremos Hacerles Partícipes De este Momento Trascendente Para la vida Del santuario Les pedimos Unirse En oración Que sea Esta presencia De la palabra Encarnada Quien guíe Las determinaciones A tomarse Que las elecciones Y los elegidos Sean ante todo Respondiendo A esta presencia Misericordiosa De la palabra En medio De nosotros Esa palabra Que se recubre Del acontecimiento Guadalupano En este lugar Tan especial Corazón De nuestra patria México Y del continente De la esperanza Que es América Hermanos A ustedes Y todos los que se unen En esta Eucaristía Del venerable Cabildo Previa A este momento Importante Nos colocamos Bajo la presencia Maternal De Santa María De Guadalupe Así como lo hizo Un día Juan Diego Señora Niña Manda alguien más Soy yo Escalerilla Hoja Cola Si escuchamos Nuevamente Las palabras De ella Que nos dice No enviaré A nadie más Tú eres Mi embajador Reflejando así La grave Responsabilidad De nosotros En el cabildo De conocer De convertirnos De admirar De gozar Y anunciar A nuestros hermanos La maravilla Contenida En el rostro Sereno De Santa María De Guadalupe Demostrar A la iglesia Este sustrato De la fe Este corazón De nuestra patria Que anima Y nos da Un testimonio De presencia Nos encomendamos A sus oraciones Y que sea El Espíritu Santo Que nos acompañe En las horas Que continúan De la orden De sobrepes De la of raw Que sometime De la of Y me De la Oremos a Dios nuestro Padre que en su amor creó al hombre y con su misericordia lo ha redimido por la sangre de su Hijo y pidamos de que escuche nuestras oraciones. Respondemos a cada petición. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por todos los cristianos, para que Jesús el Señor purifique con su sangre nuestras culpas que han manchado a la iglesia, su esposa amada. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos los pueblos, para que el Señor que con su cruz ha rescatado al hombre del dominio de la muerte les muestre el camino del Evangelio. Oremos. Padre, escúchanos. Para que Cristo que despertó a Lázaro del sueño de la muerte haga que los que están muertos por el pecado recobren la vida por la penitencia. Oremos. Padre, escúchanos. Escúchanos. Por los aquí reunidos, para que nos amemos los unos a los otros, como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Oremos. Padre, escúchanos. Dios misericordioso y eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que con su muerte destruyera el pecado y la muerte y con su santa resurrección nos devolviera la vida y la felicidad. Escucha las oraciones de tu Iglesia y haz que podamos gozar de los frutos de la cruz gloriosa de Jesucristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor, yo leo con mis manos, invocando tu nombre. Señor, yo leo con mis manos, invocando tu nombre. Señor, yo leo con mis manos, Señor, yo leo con mis manos, invocando tu nombre. Señor, yo leo con mis manos, invocando tu nombre. Señor, yo leo con mis manos, invocando tu nombre. Señor, yo leo con mis manos, invocando tu nombre. De noche viene a mí tu recuerdo, y va mi pensamiento, y va mi pensamiento, invocando tu nombre. Señor, yo leo con mis manos, invocando tu nombre. Señor, yo leo con mis manos, invocando tu nombre. Señor, yo leo con mis manos, invocando tu nombre. invocando tu nombre. Gracias. 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 Mira con agrado, Señor, este sacrificio y concédenos que sirva para nuestra conversión y para la salvación del mundo entero por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Temos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu Majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se ha manifestado el juicio del mundo y el poder del Crucificado. Por eso, Señor, también nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo. Santo, Santo, Santo es el Señor. Dios Poderoso, Eterno y Inmenso, los cielos y la tierra, estallemos en tu gloria. Osana, 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 Osana en el cielo. ¡Hosaná! ¡Hosaná! ¡Hosaná en el cielo! ¡De ti nos conviene en el nombre del Señor! ¡Hosaná! ¡Hosaná! ¡Hosaná en el cielo! ¡Hosaná! ¡Hosaná! ¡Hosaná en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre, de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias. De nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y de misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo, danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, con su vida. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con todo el Espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Amén. 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 En piedad de nosotros, en piedad de nosotros, porque los de Dios vencitas en verdad, en Dios. En piedad de nosotros, en piedad de nosotros, por Eterno de Dios, vencitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y los dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy tímido en mi casa, con la palabra tuya, basta para sanar. Acerquémonos todos al altar, que es la mesa fraterna del amor, pues siempre que comemos este pan, recordamos la Pascua del Señor. recordamos la Pascua del Señor. Acerquémonos todos al altar, que es la mesa fraterna del amor, pues siempre que comemos este pan, recordamos la Pascua del Señor. recordamos la Pascua del Señor. Los hebreos en medio del desierto, comieron el mar, nosotros, peregrinos de la vida, comemos este pan, que es la mesa fraterna del amor, los primeros cristianos ofrecieron su cuerpo como tirito, nosotros, aposados por la muerte, que es la mesa fraterna del amor. Acerquémonos todos al altar, Recordamos la Pascua del Señor Pues siempre que tomemos este mal Recordamos la Pascua del Señor Como Cristo hecho pan de cada día Se ofrece en el altar Nosotros entregados al hermano Comemos este pan Como el cuerpo de Cristo es uno solo Por todo su ofrecido Nosotros olvidando divisiones Bebemos este vino Asentémonos todos al altar Es la mesa fraterna del amor Pues siempre que comemos este mal Recordamos la Pascua del Señor Pues siempre que comemos este mal Recordamos la Pascua del Señor ¡Gracias! Oremos Alimentados por estos dones de salvación Suplicamos Señor tu misericordia Para que este sacramento Que nos nutre en nuestra vida temporal Nos haga partícipes de la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Hermanos, hermanas Como todos los jueves La misa no termina con la bendición Sino con la procesión Llevando a Jesús sacramentado a su capilla Donde queda expuesto para la adoración Durante todo este día Al paso de Jesús Eucaristía Los que puedan arrodillarse Lo pueden hacer ¡Gracias! Haciendo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!